Hay que mencionar hechos de violencia, como lo decía anteriormente, y que tienen que ver con llamadas y comunicaciones telefónicas que han ingresado desde el Sanco local de aquí en la ciudad de San Justo. Uno de estos hechos fue por la mañana, a 10 horas, en razón de tomarse conocimiento del ingreso de una persona con una herida punzocortante. Cuando se constituye el personal policial, establecen que se trataba de un joven aquí en la ciudad de San Justo, quien en horas de la madrugada había sido abordado por dos sujetos aquí en un barrio de la ciudad de San Justo y lo habrían lesionado con una fija. Esta persona herida señala y menciona quiénes son los autores de este presunto hecho y el personal policial finalmente realiza dos requisitas domiciliarias donde en una de las viviendas logra la detención de uno de los sospechosos y en la restante logra la aprehensión también del sospechoso y el secuestro de una fija de aproximadamente 1,60 metros de longitud. Obviamente todos estos elementos y los aprendidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la acusación y hay que mencionar que el herido por el momento tiene solamente lesiones de carácter leve. Otro de los hechos también ocurrió en virtud de una comunicación de este masocomio, pero en horas de la tarde, 17.30, donde daban cuenta de que había ingresado un chico también de la ciudad de San Justo con una herida muy grave en uno de sus ojos, en su ojo izquierdo, con un traumatismo muy importante y que hay que mencionar que corre un serio riesgo y por tal motivo fue trasladado al hospital José María Cush en la ciudad de Santa Fe donde en estos momentos estamos a la guardia del parte médico que se ha emitido desde ese masocomio para ver cómo es su grado de evolución. Pero en ese interín, en el que antes de ser derivado, pudimos establecer de que quiénes serían los autores de este presunto hecho y por tal motivo se le dio intervención al Ministerio Público de la acusación porque esto es una causa de una lesión gravísima y donde podemos decir que en las últimas horas finalmente se ha logrado la detención de los dos sospechosos que son mayores de edad y que son aquí de la ciudad de San Justo y han sido puestos a disposición del Ministerio Público de la acusación y que seguramente este órgano judicial en las próximas horas también va a establecer cuál es el temperamento a seguir respecto a su situación procesal. Y otro de los hechos también que tiene que ver con un ingreso de una persona herida una persona de 71 años también al zanco de la ciudad de San Justo y que fue derivada desde zona rural de la localidad de Videla en ambulancia hasta el hospital local con una fuerte herida y también un estado de inconsciencia y al respecto está haciendo una investigación el personal de Comisaría Cuarta de esa localidad dado que, bueno, por lo que se puede establecer hasta el momento esta persona convive con otra persona de sexo masculino quien sería quien aparentemente lo encontró caído en el suelo en estado de inconsciencia con una fuerte lesión en su cabeza una lesión sangrante y se está estableciendo, bueno, porque de acuerdo a lo que han podido confirmar los médicos la lesión que presenta no sería condiciente con una lesión de carácter doméstica entonces esto, bueno, ha motivado que en estos momentos estén siguiendo muy de cerca las distintas instrucciones que está emitiendo el Ministerio Público de la acusación para ver cómo sigue y cómo se aclara esta situación hay que tener en cuenta que también este señor de 71 años ha sido remitido a la ciudad de Santa Fe, al hospital de José María Cuyen y está en estado muy reservado Comisario, preguntarle cuáles son los datos de aprendidos, de autosecuestrados y de intervenciones también que ha hecho la unidad Bueno, hasta el momento en lo que va de este aislamiento social preventivo y obligatorio se están llevando 659 personas aprendidas de acuerdo a los datos estadísticos que lleva la oficina de la división informaciones aquí de la unidad regional 16 tengamos en cuenta que en los últimos días, de acuerdo a los decretos que se han ido emitiendo hubo mayor cantidad de habilitaciones y de permisos esto ha permitido, obviamente, notablemente ha disminuido notablemente la cantidad de personas aprendidas en los últimos días hemos tenido 6 personas aprendidas pero, bueno, todas las personas que han sido aprendidas por el momento tienen una causa en trámite de la misma forma que se han puesto a disposición del Ministerio Público de la acusación ya 73 vehículos han sido secuestrados y 272 personas han sido intervenidas 3 personas en los últimos días que son las personas que han sido puestas en cuarentena obligatoria de 14 días porque han regresado de un país o de alguna provincia o ciudad con riesgo de COVID-19 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!